¿Cuánto vas a poner ahora? Esta ¿No la vas a poner ahora? No En esos días Ah, voy a poner papel Ok, ahorita voy a ver Lo de la cita mañana Hoy, hoy 7 de marzo se murió la nueva ventana ¿Cuánto cumple? No sé ¿Cuántas años cumple, vieja? No sé cuántos ¿Con unos 50 años? No, tampoco La nueva ventana se murió 7 de marzo Dice que va a cambiar Look, men Andar como Una doncella Pues ahí lo pone, vieja Te ayudo, nargo ¿Y qué dice la novela? ¿Ya acabó? ¿Cuál? La novela No, no se acabó La pareja Porque no cayó gordo Porque se cayó gordo, vieja ¿Va a ver que cae gordo? ¿A veces cae gordo? Sí Vámonos Se va la tranvía Mira, ya tiene la mochila Para irse Y va bien ¿Cómo meas, vieja? Es el que tomo un chavo Eso es bueno Eso es bueno Te traje ahora Porque mañana te pueden servir No me están llevando las tortillas esas Porque mañana te pueden servir Pues No, lo cojo para capirotar Ay ¿Y estos no sirven? ¿No va? No Esas son por la gallina Los perros que hay gallinas Se van a comer todo Mira Ya Las llaves Están las llaves Mira Las estás dejando Para que se los descan Las llaves Las llaves Las llaves Las llaves Están las tontitas Dame la llave ¿Pero? Para mí Me gusta O para los plebes También Como tú digas ¿Pero qué va a echar ahí? Para echarle al lumine Esa Para hacerle a los perros Allá Todo el día Échalo Con ti ¿Todo Ahí está el papel al lumine Te doy? No No Para que quiera el papel El lumine Muchacho Para echarse Para que no se polve No Para que no se tire Pues Es para los perros Es para que no se tire Se va a tirar Muchacho ¿Estás tomando el cannaven? ¿Tienes? Sí Dale bien Dale un enudo Porque no se va a tirar Porque está Repetido ¿Eso, vieja? No No se tira Mira Ya tiraste en la bolsa Mira Ahí está Todo está bien Así No se tiró Yo digo No sé Así Así No le he echado No le he echado Nudo Cierro Pongo esto Y ahorita cierro Yo Vente Ahorita cierro Te dejaron La carta Te dejaron La copa La que yo digo Oye, vieja Llegó El pago De la copa Igual Aquí está Está en la puerta Aquí divierto Salomón Vázquez Está loco Mira Ahí estaba Dice que son mentiras Mía ¿Eh? Ahí estaba En la puerta ¿Eh? ¿A qué Acá Esa mentira Dice Así José No, no dice Gilberto Salomón Sí, abajo Ese es El que te El que te prestó Abajo La letra Que me prestó Ni que verga Así dice Que me va a Prestar La verga Mentira Se llegó Ahí estaba En la puerta ¿No lo viste? Antes que te viste A buscar la bolsa No ¿Qué me prestó? Pues no sé Ahí dice Pero Vieja Ahí está Morita Por Dios Santo Pero yo No le debo A nadie Ahora te lo voy a leer Bien Lo voy a checar Pues si no Te estoy Muchando Mentiras Ahí estaba Ahí estaba Miren La reja Entre la reja Ahí no está La bolsa Esa A lo mejor La bolsa Venía Esa Pero no No creo No, no veo Yo Ahora te lo veo Ese es El gerente Que Que te Que te Dio permiso De presta Algo así Que te Confirmo Pero yo ¿Por qué van a pedir A mi nombre ¿Por qué van a pedir a mi nombre? Están pendejos Hay mucha gente Muy Que hace muchas cosas Cuando el gerente Le hubiera dicho Pues traigase a la Gilbertona Y ya Pues mucha trácala No, yo no pago ¿Y cómo va a pagar Si no es tuyo? Dices tú Esta hasta la copia Te llegó Cuando Cuando no llueve Te llovizna Pues ¿Quién sabe Quien sería Ese Aval Eres Tú eres Aval No Que Aval Ni que verga Yo nunca me presenté A pedir dinero Prestado con nadie Que Aval Ni que verga Yo me he parado Aquí a comprar Al contado Les digo Exactamente Y ahí debe salir Pero Ahí dice El que El que sacó Pues Ahorita te lo voy a leer Vámonos a leer Dice El que sacó El crédito fue José ¿No crees? Y al Aval Fue que la Gilberto Salomón Vázquez Abajo Aval Aval Si sabes que es Aval ¿Verdad? Pero Porque Si no pagan Muchacho ¿Por qué le prestan Un agente Que Que no va uno? Pues eso es lo que yo digo No No es la verga Tan estrictos que son Exacto Tan truchos que son No es la verga El Aval El Aval El Aval ¿Sabes por qué es? Si no paga el amigo Paga el Aval Así es Ellos tienen que localizar Al cabrón Ese que le prestaron Así es Pero como le ha de verdad La dirección chueca No puedo ya te digo Pero estoy diciendo Mucha gente así Pero Hay que aclarar eso Para que no se quede Con la misma cosa Porque Te puede llegar Una demanda O no sé Cómo se trabaja Cómo se maneja No tienen por qué demandarme Porque supuestamente Tú eres Aval Pues Yo las veces Que me he parado En la copia Le he comprado Al contado Y se los compruebo El Aval El Aval Ese es El que El que Responde por la persona Que no paga Ya sé Pero uno lo lleva Exactamente Y malamente No sé por qué Te ponen de Aval Y no fuiste No sé Cómo está el pedo Hay que Hay mucho trinquete Entiende Es que En la trinquete Hay mucho trinque Allí también Como tú No vas a ir A mejor Acabo de La quilberta No sabes Yo ni me acuerdo De eso Oye Te lo voy a leer Pero más o menos Ahorita que Lo estaba viendo Ahí estaba Ahí estaba En la puerta No lo viste No Ahí Yendo Tú Cuando está Puerta blanca Tú abres Ahí estaba Metido Ay no Tienes que ir a la Popper Para ver eso Porque Para que no te den A hacer Para dar a ti De una gente Que aprovechó De tu nombre Que le corren A él Porque la gente Es muy Larga Y se estira Hay de porcentar Personas Se explica Ellos tienen que Localizarlo Porque yo no fui Malamente le dieron Malamente Y aparte Y aparte De desabar Chingas Sumar Tama Cabrón Es el No Son los mismos Que trabajan Ahí Componen Estos Achotes Sí Pues es lo mismo Que hacen Todo el movimiento Pero como Se ponen A hacer Ay Dios Mío Santo Se le puede Venir La escuela Para abajo Vamos a ver Vamos a ver La bolsa La marciana Que como se maneja Ah wey Tengo que ir a la copa Que marciana Ni que nada Pues como yo Casi la copa No Yo no pido fiado Pues yo no sé Cómo está el movimiento Aval Ya es Y es responsable Yo tampoco He pedido fiado En la copa Cuando me he parado Aquí he comprado Aval Aval Digo El aval Se hace responsable Si no paga El El Que firmó Y el que pide Prestado Paga el aval Y ahí está Cabrón Está más Está más Está más delicada La cosa Hay temporadas Que mandan eso Hombre No Pues A mí Yo tenía rato Que no miraba Uno de esos Yo tenía rato Yo Pero pues Hay que Checar primero Antes de hablar ¿Qué es eso? Alto ¿Y usted Ha de ser un conocido? Nomás que se pone De otro nombre La gente O Ha de ser un conocido No Por lo mejor Ojalá que sea así Como tú dices No Yo soy capaz De decirles Allí Ustedes Están Electricos Que son Cuando uno Les pide Fiado Le preguntan Cuánto Cuántas veces Caga Cuántas En dónde Vives En qué Te dedicas Qué es lo que Haces Y qué es lo que Haces Y este Tipejo Nomás llegó Y chingó Y se fue Se fue Ya no pagó Tan loco Tan pendejos Estos Y como tú eres Una figura Pública Pues Ya cabrón De ahí se agarró El vato Y no es el nombre El vato Debe ser otro Nombre No creo que sea De él Laverón Puso otra Otra credencial Del entorno Exactamente Así es Cómo hay gente Tan Es que la gente Sinvergüenza La gente Le busca La manera Cómo no Y con este Piojo Más La pliega La pliega La pliega Estamos Deslando La pliega Que era Modelando Ya La pliega La pliega Están Tomando fotos Como aquí La están Modelando Ahora es miércoles No pone Miércoles Miércoles Ahora es martes Este es miércoles Ahora es martes Mañana no pone Pero ahora es martes Mañana es mierda ¿Vas a llegar La gorra No va No No vas a llegar La gorra No Eso ya viene Y el día De la borrasca Y el día De la mierda Si Y esta atravesada Esta atravesada El amigo ese Mira Se atravesó Una camionetona Pues eso Es un plante Parece Perrera Mira Influyente El amigo Vámonos Echarle agua A las matas De allá Donde está Mi compa Wicho Domínguez Vamos a las becas Allá Dale comida A las gallinas A los perritos Y Echarle agua A las matas Ahí donde está El Wicho Domínguez Este tarde Nos la tenemos Que pasar bien Si Dios quiere más Dice más Primero Dios Y aquí vamos Caminando Caminando Se llega Y aquí vamos Aquí vamos Parque del agua Vando hasta lleno Los restaurantes Mañana Fíjate Buen provecho Felicidad Doña Profunda Le deseo Lo mejor Ustedes Mujer Una mujer Respeto Una mujer Bien Y pues Que se la pase bien Con su familia Bendiciones Le mando Y con sus hijos Oye Yo creía que ahora Era miércoles No Ahora no Era el martes Fíjate Dios Oye Lupita Que la pase bien Con su familia Mañana Este día Va a ser Día de la mujer Este día Día de la mujer Que la pase bien Doña Lupe Almi La Lupe La Laguna Colorada La Laguna Colorada No se ha ido No Ahorita la vamos a marcar Hay que marcarle Allá van los guachos Allá van los guachos Oye Que se les paró Un arma Un guacho Y más Y les pegó A varios Que bárbaro Como estuvo El pinche Chamuco Anda suelto Dejó a la trucha No van agarrando Cosas que no deben Pero ese Si tenía que agarrarlo Porque no se Como le disparó Dicen que se recargó En él Y tronó Y disparó Ay, ay, ay Una borraca De tiros Se echó Oye Ándale A que vea Que usted está echando mentiras Aunque no hagan firmado Ni nada Con tu solo nombre Que tu fiesta Val Es un problema Aunque no ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el licenciado Va a ser para Licenciado Para tú Para que tú Pues para que declaren Que tú No eres Ese es Mucho De gobierno Para que no te Caiga Yo te estaba diciendo Pero no me hiciste Casa Tu barba Que es Impactada La verga Vinci Coppel ¿Cómo? ¿Cómo fue posible Que tú Serviste De aval La coppel Sin Mentira Se ha hecho Hombre Ahí está La policía Te dijeron Sí No son mentiras Mías Aunque sea mentira Pero hay muchos Trinquete Es lo que yo te dije A chingar a la gente Son los mismos Trabajadores De aquí De allí Aquí está Mira Es que no perdes Esta hoja Que te la golpes No te voy a guardar Echala aquí en la bolsa ¿Tú para qué la quieres? Para ver Tú checar Echala Por eso te la voy a checar No te voy a dejar Ahí está Ahí está la policía Yo no le dije Nada De que tú Ir aquí Le dice Que la hoja Sí Aquí está Aquí No sé Qué De aval Y la ves Lo bueno Más Porque el licenciado Ni que nada Yo voy Y les digo Y háganle como quieran Yo no pago Les voy a decir Y ya Están pagando El licenciado Ni que nada Aquí está El Aquí está El ratero Adentro de la copa Que están Le chingando Ahí Oye Crey Yo Mira Cuando están Cuando están Pidiendo al fiado Le preguntan Hasta cuántos Cerotes Echan Ay ¿Por qué no ¿Por qué no Investigaron al amigo? ¿Verdad? Ah güey Se hacen Pendejos Chingones Para chingar Era tan sola La esta Está como La vieja de allí Te dio puro hielo En el esquema El otro día Ah sí Ya me acordé Vieja cochina Jodida ¿Tiene doscientos? Doscientos Sí ¿Ves? Roja Doscientos roja Hijo de la chingada Miren cuando no Yo vengo Yo vine Hijo de la verde 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 Que bueno Que le preguntaste Que verde Te dice Ok Sí Qué bueno Que le preguntaste La policía Tengo discos Memorias Muchacho No Gracias Cachuchas También Yo tengo Un montón Muchachos Cachuchas Si quieres Anda Tengo Una rosita Anda para tu casa Y te doy No Yo tengo Montones de cachuchas Sofrero Ese cochinero Tengo Muchos Es que Es que no le voy a vender Nada ¿Verdad? No Aquí no chingas Ya le están chingando La copa Las cachuchas Te las puedes comprar Unos broncos De para allá Para arriba Yo no Yo tengo Un montón De cachuchas ¿A dónde la llevas? Para los becos Tengo un hermano Enterrado Aquí en los becos Sí Con la chave Los becos Ahí en los becos Y la marciana Vive allá En el otro lado Nos vemos Gracias Hijo de la chingada Aquí es patado Lo que nosotros policías Pero tú Tienes arreglos Con dinero Todo se arregla Pues sí Pero yo no Yo no voy a meter Ni un cinco A ese arreglo Ay ¿Y si te cae Una borracha De No No A nadie Te lleve La orden de aprehensión A nadie Meten al bote Por una cuenta En la copa Por eso Pero mientras Mientras que sean Pedasas manzanas Te agarran Antes de que Aclarar las cosas Eso es lo que pasa Te agarran Hasta que claren Las cosas Sales Ese es un detalle Y si siempre No mentiras tuyas Mira Por Dios La luz Te ha pedido Fiado Y nunca apaga Están locos ¿Cómo le pone Crema A los tacos A esto La luz Tц Letra Están locos y Y Tr steering Ó T因為 Toda T Vamos Gracias. 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 Y dice que me lo trajeran otro día. ¿Y te lo trajeron? Si. Ahí son pendejos para vender. El pedo... ¿Que por que ... Por que sale su nombre? Eso es lo que no entiendes y te conozcan a toda la gente. Si, si, es que. Es que ahí entre el personal Eso es ratero también. Como ya te ven de una gente mayor Voy a irse a agarrar también. Si. Porque ella no sabe nada pues. Pero van a comer verga. Hay mucha gente muy trucha para todo eso. Es mi respeto. Mucha gente. Pues sí, pero cuando hay. Lo que hay pendejo, ¿para qué? Si la persona no está presente, ¿para qué le prestar? Es lo que yo digo. Entonces ahí bajan desde el alambre. No, mentiras. Esos son ellos los sinvergüenzas ahí en la copa. Y las guadalajanas no las corrieron porque robaban mucho. ¿No te acuerdas? Puede ser por ahí en una borraca. Sí. Oye, me platicó Ramiro. Yo creo que una señora se llevó una gatita para gastrarla. Allí la tiene el veterinario. ¿No la viste? Sí. Sí, allí la tienen. Sí, a ver. Y se la miro que se la llevo una muy rica para que la gastaran. Una que le van a dar comida. Sí. Así es. No, no, no. ya vamos hola 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás en los cielos santificados, sea tu nombre, venga en tu reino, hágase su voluntad así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, dándole hoy a nosotros, perdonamos a nuestros desobres, no nos dejes caer en tentación, malíbranos de todo mal, amén. Ave María Purísima de Refugio, descanse en paz el alma de Huicham, amén. Vamos.